Hola Olita, mis florecillas y mis florecillos. Bienvenidos al canal de Rosa Cocinando, a todos los nuevos y a todos los que estéis conmigo desde el principio de mi andadura por YouTube. Hoy os propongo un pan de aguacate que es de verdad una delicia y que además de estar bueno lo vais a hacer en solo dos minutos, como lo oís, dos minutos. Es ideal para que lo toméis en desayuno, ideal para la dieta keto, está tan famosa que está todo el mundo con la dieta keto, ideal para la merienda, en fin, yo lo hago muchísimo porque ahora me he hecho cuidando un poquito y la verdad que queda espectacular. Ingredientes, como veis, muy poquito. Vamos a necesitar atún, que vamos a escurrir, le vamos a quitar todo el aceite, si lo tenéis al natural, muchísimo menos. Aguacate, dos huevos, un poquito de polvo de hornear y sal. De otra forma, como siempre, ya sabéis que al final del vídeo o al principio, ya veréis cuándo os dejaré las cantidades exactas, los ingredientes exactos. Y también os las dejaré, como siempre os digo, en la cajita de información. Una vez dicho esto, ¡florecillos! ¡Empezamos! Vamos a comenzar poniendo en nuestro vaso de la batidora el atún. Las dos latitas de aquí. Mira, esta cosa ha grabado esto, pero es que la verdad que tengo una amiga que está haciendo la dieta keto, para Carmen. Y la verdad que ya me ha dicho varias veces, ¿Rosa? ¿Por qué no vas a hacer el pan ese keto de aguacate que me pone mucha verdad que cuando voy a desayunar a tu casa? ¿Qué está tan rico? Oye, pero tengo una amiga mía, si eso no se tarda nada. Así que por eso os digo que me da un poco de cosas porque es tan sumamente sencillo que es insultante. Bueno, ya tenemos en el vaso de la batidora nuestro atún escurrido, ya sabéis, y ahora le vamos a poner el aguacate, un aguacate entero. Uno. Una amiga por aquí. Otra media por aquí. Los dos huevos. Un huevo por aquí. Y otro huevito por aquí. Media cucharadita de las pequeñas, de las de café de horneado, de polvo de horneado. ¿Veis? Fuera. Y ahora lo que haremos, ¿Veis? Batirlo todo. Que lo voy a cortar para que no se oiga el ruido este exagerado. A mí me gusta ponerlo en cristal, pero si tienes un tupper de plástico que sea bajito, te sirve igual. Yo le he puesto... Vamos a ponerle ahí un poquito de aceite para que no se nos queme. O sea, se nos pegue. Yo le he puesto unos granitos de sal. Muy poco. Unos granitos porque tenéis que tener en cuenta que el atún, al ser en conserva, pues ya lleva sal. Entonces, no abuséis. De todas formas, vosotros lo probáis. Si os gusta... Pues mira, a mí me gusta comer más sal. Pues le echáis un poquito más de sal. Pero ya sabéis que en el asal no hay que abusar. Y ahora, pues pondremos la mezcla en nuestro... El recipiente. Una vez que lo tengáis en el recipiente, lo vais a llevar al microondas entre 2 y 4 minutos. Es lo que tarda en mi microondas. A máxima potencia. El tuyo no sé cómo irá, pero esto es muy sencillo. Lo coges y lo vas pinchando. Y si ves que sale líquido, os lo dejáis un poquito más. Lo voy a ir poniendo en intervalos de 15 minutillos. Ya sabéis que a mí no me gusta decir tiempo porque, ya os digo, el microondas es diferente para cada uno. Así que vámonos con ello. 2 minutitos entre 2 o 4 minutitos. Mirad, ya lo he sacado. Lo he tenido 4 minutos y 30 segundos. Primero, antes de desmordarlo tenéis que dejarlo aquí como un par de minutillos que enfríe un poco. Y por supuesto, todo esto no te puedes comer porque entonces ni dieta keto, ni dieta keto, ni dieta nada. Ahora lo partid en porciones y hacéis 4 porciones y como es alto, lo partid por la mitad. O sea, que os sirve para 4 desayunos o 4 meriendas. De todas formas, ahora os voy a poner un ajotito de como yo me lo como. Que vais a ver qué maravilla. Mirad qué maravilla, qué pan, qué desayuno más rico que esto. ¿Qué esto y no qué esto? Que esto está riquísimo así. Así que nada, ya sabéis que es muy buena opción. Cuidaros un poquito, que ahora vienen ya fechas de cuidarse un poquito. Que siempre viene muy bien. Y nada, si os ha gustado el vídeo, deditos arriba. Compartid la receta. Nos vemos en próximos tutoriales. Os mando un besazo muy fuerte. Adiós.